El mundo a través de nosotros somos el cuerpo de Cristo God is revealed when we love one another We are the body of Christ Al mundo a cumplir la misión de la iglesia Somos el cuerpo de Cristo Bringing the light of God's mercy to Muy buenas tardes queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social como lo son el internet a través de su teléfono inteligente o como lo es el Facebook Si gustan ustedes se pueden comunicar con nosotros en vivo aquí a la cabina al 888-880-855-63 O también nos pueden enviar un texto con comentarios o sugerencias al 830-388-3009 O si se comunican con nosotros a través de medios de comunicación social pues ahí también pueden ustedes enviarnos sus mensajes o sus preguntas o sus comentarios En el internet se pueden comunicar con nosotros en la página web BGR1380.com BGR1380.com O a la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio Pues bien nosotros hoy vamos quiero dedicar este tiempo de diálogo sobre la liturgia Lo que ha venido haciendo cuál ha sido la vida de la iglesia en la liturgia a través de las diferentes etapas que ha vivido la iglesia en su tiempo que lleva de vida la iglesia desde Pentecostés hasta nuestros días Y entonces nosotros especialmente en este tiempo de Pascua estamos escuchando en las primeras lecturas que siempre la primera lectura en el tiempo pascual las lecturas están tomadas La primera lectura está tomada del libro de los hechos de los hechos de los apóstoles Que nos recuenta precisamente los comienzos de la iglesia desde la resurrección de Cristo hasta en ese momento en que se escribió el libro de los hechos de los apóstoles Y entonces los hechos de los apóstoles nos cuentan sobre nos dan algunos bosquejos si podemos decirlo así de la iglesia primitiva o de la iglesia apostólica Una de las cosas que nos dice es que la iglesia tenía sus actividades incluyendo las obras de caridad incluyendo las obras sociales hacia los demás a los necesitados Pero también dedicaba gran parte de su vida a la proclamación del evangelio La evangelización a proclamar y a dar testimonio del Jesucristo resucitado Entonces esas son dos actividades importantes de la iglesia la obra social y la obra evangelizadora Muy bien entonces pero también nos habla sobre lo que le dio A nacimiento o lo que constituyó a la iglesia como iglesia era el hecho de que los apóstoles y los que habían creído en el Señor resucitado Se reunían para escuchar la palabra y para compartir el pan O sea para la fracción del pan Al hablar de la fracción del pan estamos hablando de la celebración de la Eucaristía Y al hablar de que se reunían para la escucha de la palabra estamos hablando de la liturgia de la palabra Ahí tenemos precisamente las dos liturgias que constituyen la misa La palabra, liturgia de la palabra y la fracción del pan, la Eucaristía Y entonces ahí es donde nos expresan los hechos de los apóstoles Que la vida de la iglesia estaba centrada Era el corazón de la iglesia El reunirse como iglesia, el reunirse como discípulos del Señor resucitado Para escuchar la palabra y para la fracción del pan Recordemos que también nos cuenta el Evangelio de San Lucas Que fue en la fracción del pan Que los discípulos de Maús reconocieron que era Jesús Nazareno el resucitado Y entonces podemos decir que la iglesia tiene esas tres actividades principales que hacen la vida de la iglesia La diaconía que es el servicio, el servicio social de ayudar y auxiliar a los necesitados La diaconía, el querigma que es anunciar la evangelización, el anunciar el Evangelio Dar testimonio de Cristo resucitado Y luego la Eucaristía La parte en que celebramos Que Jesús se da por nosotros a través de su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección Y que cada vez que nosotros celebramos esos misterios Celebramos que hemos sido salvados por el misterio pascual de Jesucristo Cada vez que celebramos cualquiera No solamente el sacramento de la Eucaristía Pero la iglesia desde un principio También se dedicaba a celebrar el bautismo de aquellos que creían y se adherían a la iglesia El bautismo que en ese caso se daba junto con la confirmación Y así paulatinamente se fueron desarrollando los demás sacramentos Y entonces dentro de la diaconía, el querigma y la Eucaristía El centro principal, lo que constituye a la iglesia es la Eucaristía Es el centro de la vida de la iglesia Es lo que la alimenta, es lo que la constituye como iglesia Es lo que la hace recordar Que fue lo que nos hizo iglesia La pasión, muerte y resurrección de Cristo Y entonces En eso, de esos tres elementos El principal va a ser la celebración de la liturgia La liturgia como la vida de la iglesia Como aquello que la constituye Aquello que es el centro Y sobre ese centro Revoluciona o gira la iglesia Entonces, una vez que les hablo de esta realidad de la iglesia De esas tres actividades que hacen a la iglesia Pero que el corazón Y el centro De la actividad de la iglesia Es en la liturgia Entonces Esto que hace y que le da vida A la iglesia Nuestra actividad En la cual nosotros En toda liturgia Que es lo que hacemos Es que el Señor nos convoca Para que por medio De La acción sacerdotal de Jesucristo Jesucristo nos ponga en contacto O en unión con Dios Padre Es el ejercicio del ministerio sacerdotal de Cristo Eso es la liturgia Y cada vez que celebramos cualquier liturgia Es ahí Cristo que está ejerciendo su ministerio sacerdotal Y ese ministerio sacerdotal es precisamente En ser puente para nosotros con Dios Padre Y que entonces Jesucristo Al ser ese puente entre nosotros y Dios Padre Se realiza la obra entonces De que Dios Padre desciende a nosotros Por el Espíritu de Jesucristo Para santificarnos En la liturgia La acción principal de Dios hacia nosotros Es santificarnos ¿Para qué nos santifica? Para que siendo santos Podamos estar en su presencia Si no somos santos No podemos estar en la presencia de Dios Y si no estamos en la presencia de Dios Entonces no tenemos salvación Si estamos en la presencia de Dios Obviamente entonces tenemos la salvación O recibimos la salvación Esa es una de las partes que hace Que hace Jesucristo como Dios Que descienda Dios a nosotros para santificarnos Pero la otra parte de Jesús como hombre Es que por medio de él Nuestra alabanza puede ascender hacia Dios Entonces hay el doble movimiento Dios desciende para santificarnos Y nosotros elevamos nuestras plegarias Nuestras oraciones a Dios Para pedirle, para arrepentirnos Y para alabarlo y bendecirlo y darle gracias Entonces ahí en esas palabras Pues ahí eso es lo que constituye la liturgia Y la vida de la iglesia va a depender siempre De esa actividad que es la liturgia En la cual nosotros a través de Jesucristo Nos elevamos a Dios Y a través de Jesucristo Dios desciende para santificarnos Punto Entonces una vez que yo les he hablado De la importancia De la actividad litúrgica de la iglesia Que es la más importante Aún más importante Que la evangelización Y que el servicio Claro que Esas actividades de la iglesia Son importantes Pero la más importante Y de ahí va a fluir De ahí va a fluir De nuestra actividad litúrgica O nuestra unión con Dios A través de la liturgia De ahí va a fluir El que nosotros vayamos Cuando se nos envía Vayamos en paz Pero el ser enviados Es ser enviados A servir Y a evangelizar Entonces va a fluir De la liturgia Las otras actividades principales De la iglesia El envío Del final De la celebración litúrgica Es Vayamos en paz A servir a Dios Y a nuestros hermanos y hermanas Y el servir Servirlos Es Nuestra manera de servir En diaconía A sus necesidades Y de evangelizar Llevar la buena nueva De Jesucristo A los demás Pero va a fluir De la liturgia Así como fluye Del costado de Cristo Esa agua Que significa La gracia Que significa Que de ahí fluyen Los sacramentos Es decir La vida Litúrgica De la iglesia Del costado de Cristo Que fluyó Sangre Y agua La fuente De la salvación Pero esa fuente De la salvación Es precisamente Que nosotros Llegamos ahí A través de Nuestra acción Litúrgica Que la define El Vaticano II A esa actividad Como fuente De ahí Mana toda La riqueza De nuestra manera De alimentarnos Y de constituirnos Pueblo Santo Iglesia de Dios Y es la cumbre Hacia allá Ascendemos nosotros Para encontrar Plenitud En Dios Ok Pues una vez más Una vez que hemos definido La importancia De la liturgia En la vida De la iglesia Y que entonces Ha sido aquello Que siempre Ha hecho la iglesia Como Como parte De lo que De lo que es Ella misma Pues entonces Vamos a dar Un viajecito Por estas Diferentes Etapas Para ver Como nosotros Hemos ido Llevando A través De toda La historia Esta actividad Tan importante Que nos constituye Como iglesia Como pueblo De Dios Como parte Del reino De Dios Que Jesucristo Vino a inaugurar En medio De nosotros Y que llevó A plenitud Por su pasión Muerte Y resurrección Ok Entonces Puedo Tal vez Atreverme A decir Que una Primera Etapa Es aquella En que Nosotros Podremos Llamarle La etapa De la iglesia Primitiva Tal vez Los primeros Dos o Tres Siglos De la iglesia Es aquella En la que Paulatinamente Esta actividad Que constituye A la iglesia Que es la liturgia Se empieza A desarrollar Son los comienzos De la vida litúrgica De la iglesia Que comienza Tal vez Con dos Actividades Litúrgicas Importantes Que es El bautismo Que se empezó A proclamar Ese bautismo Que Jesucristo Les dice A los apóstoles Vayan Y anuncien A todos Los pueblos O a los Confines De la tierra Vayan Y anuncien Lo que yo Les he enseñado La buena nueva Y bauticenlos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y una vez Que aquellos Que eran Integrados A el misterio Pascual De Cristo Por el bautismo Que en ese tiempo Como eran La mayoría De los Que O la norma De los que Eran Este Iniciados En En el cristianismo Por el bautismo En ese Era Que en ese Mismo sacramento Eran Los sacramentos De iniciación Que era bautismo Ahí mismo Eran confirmados Y ahí mismo Recibían Por primera vez La eucaristía Que después Con el tiempo La iglesia Este Estos Sacramentos De iniciación Se fueron Dividiendo Pero al principio En la iglesia Primitiva Era un solo Sacramento O tres sacramentos En uno Sacramentos De iniciación Y de ahí Que entonces Ya Aquellos Que aceptaban La A Jesucristo Como su señor Y su salvador Bautizados Ya podían Participar Plenamente De la vida De la iglesia Y por lo tanto De la vida Sacramental De la iglesia Pero estos Tal vez sean Los primeros Sacramentos Que se empiezan A desarrollar Muy claramente Y explícitamente En la iglesia Primitiva En la iglesia Primitiva No había Una liturgia Desarrollada Tal como La conocemos Ahora No había Textos Litúrgicos O una Forma Litúrgica O una Fórmula Litúrgica Para hacer Un bautismo Ni siquiera Para celebrar La eucaristía Sin embargo Sin embargo En la vida De la iglesia Y en la mente De los cristianos Especialmente De los apóstoles Y aquellos Que fueron Heredando Este Su ministerio Ellos tenían Una estructura Muy clara En su mente De lo que era Celebrar La fracción Del pan O la cena Del señor Y esa acción De gracias Esa estructura Ellos la tenían Más o menos Como tener Una Este Un esqueleto De lo que De los De las partes Principales De lo que era La celebración De la fracción Del pan Lo que conocemos Ahora como la misa Y el proclamar La palabra De Dios Recordemos Que al principio Él La palabra De Dios Era solamente El antiguo Testamento Puesto que Los libros Del nuevo Testamento Todavía no Estaban escritos Los libros Del nuevo Testamento Se empezaron A escribir En la segunda Mitad Del primer Siglo Entonces Para ellos Cuando hablan De proclamar O de De escuchar O de compartir La palabra De Dios Están hablando De las De los libros Del antiguo Testamento Especialmente Ellos se Concentraban Mucho En los Profetas Y entonces Les digo No había Formularios No había Un misal No había Leccionarios Como los tenemos Ahora Casi todo Era de una Manera Espontánea De una Manera Improvisada Y también De una Manera De en cierta Forma Este Más Carismática Si Entonces Pero de ahí Se empieza Poco a poco La iglesia Empieza a aprender Haciéndose Aprende Y va Aprendiendo De cómo Y cuál Es la naturaleza De sus Actividades Litúrgicas De la fracción Del pan De los demás Sacramentos Y empieza A desarrollarse Pero Otra vez No hay Libros Litúrgicos Como tales Las Las Fórmulas O se Las saben De memoria O Ciertamente Improvisan Teniendo En su Mente Una Estructura Un Esqueleto Del cual Ellos van Partiendo Pero Empiezan Después Del segundo Siglo Tal vez El tercer Siglo De la Iglesia Empiezan A aparecer Los primeros Libros Litúrgicos Que Se Llamaban Libeli Libelus Es El singular Libeli Es El plural Libelus Una Manera Casi Como Una Forma De Folleto O Un Librito Libeli Libritos En Los cuales Ellos Empezaban A Redactar Algunas Fórmulas Como Una Fórmula De Alguna Oración Que Se Hacía Para La Fracción Del Pan La Eucaristía O Algunas Otras Fórmulas Para Hacer Un Bautismo Para Hacer Algún Otro Sacramento También También Parte De La Vida De La Iglesia Ha Sido Lo Que Llamamos Ahora La Liturgia De Las Horas El Oficio Divino En Obediencia Al Mandato De Jesús Oren En Todo Tiempo Entonces Ellos Oraban Con Los Salmos Que No Había Una Liturgia De Las Horas Como Tal Pero Tenían Los Salmos En Sus Sagradas Escrituras Y Era La Manera En Que Oraban Y Así Se Va Desarrollando Poco A Poco Paulatinamente Lo Que Vendrá Después Es Hacer Una Vida Más Estructurada De La Liturgia O Una Estructura Más Organizada De Lo Que Serían La Liturgia De Las Horas Lo Que Sería La Misa Lo Que Serían Los Sacramentos Y Cualquier Otra Actividad Litúrgica De La Iglesia Pero Al principio No Hay Formularios Pero Empiezan Luego Los Primeros Formularios Que Vienen A Ser Los Libelli En fin Y No Sé Si Tal Vez Este Sea El Momento Para Ver Si Tenemos Algunas Personas Que Se Han Puesto En Contacto Con Nosotros Rosalba Navarro Le Manda Saludos Rosalba Le Manda Oraciones Y Le Manda Aplausos Gracias Rosalba Este Pues Con Con El Cariño De Siempre Para Todos Ustedes Que Nos Saluden Y Se Ponen En Contacto Con Nosotros Y Les Invito Que A Los Demás Se Pongan En Contacto Y Si Tienen Algún Comentario O Alguna Pregunta Tengan La Confianza De Hacer Y Y De De Ahí Que Empieza A Estructurar A La Iglesia En Su Liturgia O En Su Vida Liturgia A Tener Formas Ya Estructuradas Formularios Poco A Poco Que Después Vienen Aparecer Ya Del Siglo Cuarto Para Adelante Libros Ya Bien Más Organizados Sobre Formularios Y Maneras De Este De Celebrar Ciertas Liturgias ¿Por qué? Porque Del Siglo Cuarto Para Adelante Podemos Decir Que Fue El Florecimiento De La Liturgia En La Vida De La Iglesia Tenemos Un Desarrollo Total Para Las Liturgias De Cómo Se Inician Los Cristianos El Catecumenado Que Ahora Se Re Este Se Re Hizo Si podemos Decirlo Después Del Vaticano Segundo Lo Que Llaman Ahora El RICA O En Inglés El RCIA El RICA Rito De Iniciación Cristiana Para Adultos Y También El Rito De Iniciación Cristiana Para Niños Los Niños Que Son De Edad De Razón De Siete Años Para Adelante Y entonces Empieza Una Actividad Muy Importante Es El Momento Tal Vez Del Siglo Cuarto En Adelante Cuando Tenemos La Mayor De Los Que Se Convierten Al Cristianismo Entonces Las Liturgias De La Iniciación Cristiana De Adultos Es Una Parte Importante De La Liturgia En La Vida De La Iglesia Puesto Que Del Siglo IV Para Adelante Es Cuando Ya La Iglesia No Tiene Que Ser Una Iglesia A Escondidas Porque Ya No Hay Persecución La Hubo Antes Y Una Vez Que Constantino El Emperador Constantino En Su Edicto De Milán Este Proclama A La Iglesia Católica Cristiana Como La Iglesia Oficial O La Religión Oficial Del Imperio Romano Entonces Ya No Tiene Ni Que Esconderse Ni Que Hacer Cosas Clandestinamente Sino Que Ya Sale Más A La Luz Y Por Lo Tanto También Sus Liturgias Son Mucho Más Desarrolladas ¿Por Que? Porque Ya No Están En Un Lugar Escondido En Una Casa Sino Ahora Tienen Edificios Públicos Que Se Le Comenzaron A Llamar Basílicas ¿Por qué Basílicas? La palabra Basílica En Griego Quiere Decir Palacio Porque 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 Algunos De Palacios Del Imperio Romano Fueron Donados A La iglesia Para Que La iglesia Desarrollara En Ese Edificio Público Su Acción Litúrgica Por Lo Tanto Ya Una Vez Que Tienen El Espacio Necesario El Espacio También Propio Para Acción Litúrgica Se Empieza A Desarrollar La Liturgia Y Es El Tiempo En Que Podemos Decir Es El Tiempo De Un Desarrollo Y Un Florecimiento De La Vida Litúrgica De La Iglesia ¿Por Qué? Porque En Ese Tiempo Del Siglo Cuarto Hasta Tal vez Como El Siglo Octavo La Iglesia Empieza A Tener El Desarrollo De Libros Litúrgicos Pero A la Vez Toda La Acción De La Iglesia En Términos De Liturgia Era De La Iglesia No Del Que Presidía Sino De Los Fieles La Liturgia De Los Fieles Los Fieles Eran Lectores Los Fieles Eran Los Que Cantaban Con Y Que Cada Y Que Por Precisamente Porque Tenían Un Papel Importante En La Participación De La Liturgia Tenían Sus Propios Libros Litúrgicos Por Ejemplo El Antifonario Era El Libro De Los Que Cantaban De Los Que Se Encargaban De La Música Sacra El Leccionario Con Las Lecturas Era El Libro Del Lector El Evangelio Que Se Desarrolló También En ese Tiempo Que Era Solamente El Evangelio De Esa Liturgia Era El Libro Del Diácono Y Solamente El Libro Del Que Presidía La Liturgia El Sacerdote En este Caso Era El Sacramentario Entonces Entonces Tenemos El Desarrollo De Todos Esos Libros Litúrgicos Pero De Una Manera Que Todos Participan En La Liturgia La Liturgia De La Iglesia La Constituye El Pueblo De Los Bautizados Y Entonces Tuvo Su Florecimiento Tuvo Su Manera Muy Participativa De Vivir La Liturgia En La Iglesia Y En Este Desarrollo Va Sufriendo La Liturgia Unos Cambios El Primer Cambio Es Que Con Después Del Siglo Octavo Hacia Adelante Con La Caída Del Imperio Romano De Occidente Roma Tenemos La Conquista De Los Pueblos Bárbaros Del Norte De Europa Que Diferentes Grupos De Este De Grupos Bárbaros Que Conquistaron Unos Conquistaron España Otros Conquistaron Italia Otros Conquistaron Francia Alemania Inglaterra Etcétera Y Ellos Trajeron Sus Propias Lenguas Estas Lenguas De Los Tribus Bárbaras Se Fueron Mezclando Con El Latín Y El Latín Dejó De Ser Una Lengua Viviente Esta Mezcla De Lenguas Bárbaras Con El Latín Dieron Luz A Las Lenguas Romances Lenguas Romances Que Vinieron A Ser El Español El Latino Portugués El Romano El Francés El Catalán Etcétera Que Ustedes Pueden Darse Cuenta Que El Que Esas Lenguas Vivientes Que Se Desarrollaron En La Edad Media Pues Tienen Esa Revoltura De Lenguas Bárbaras Con Latín Por eso El Español Tiene Mucho Que Ver Con El Latín Al Igual Que El Italiano Al Igual Que El Portugués Al Igual Que El Francés Etcétera Entonces Este Fenómeno Hizo Que Ya La Gente No De De La Edad Media Que La Gente Ya No Hablara Ni Entendiera Latín Y Al No Hablar Ni Entender El Latín Dio Paso A Que Ellos Ya No Participaran En La Liturgia Si La Liturgia No Cambió A Las Lenguas De La Gente Permaneció Con El En El Latín Entonces La Gente Ya No Podía Ni Ser Los Cantores Sino Solamente Aquel Grupito Seleccionado Que Hablaran Y Cantaran En Latín Que Se Le Llamó Llegó A Ser La Scola Cantorum En Lugar De Un Coro Del De La Asamblea Luego Los Lectores Desaparecieron Porque Ellos Ya No Podían Proclamar Las Lecturas En Latín Porque No Hablaban Latín Desapareció El Diaconado El Diaconado Permanente Por lo Menos Porque Nunca Dejó De Existir El Diaconado Transitorio Que 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 Se Ordena Diácono Para Ser Ordenado Sacerdote Pero El Diaconado Permanente Que Es El Que A Los Casados Se Les Permita Ser Diáconos Eso Desapareció Entonces Si Desaparece El Coro Va A Desaparecer El Este El Antifonario Si Desaparece Los Lectores Porque Ya No Pueden Proclamar En Latín Desaparece El Leccionario Si Desaparecen Los Diáconos Va A Desaparecer El Evangeliario Y Lo Único Que Quedó Era El Libro De El Que Preside Y Entonces El Que Preside Se Encargaba De Todo Porque Era El Único Que Hablaba Latín Se Encargaba De Las Antífonas Se Encargaba De Las Lecturas Se Encargaba Del Evangelio Y De Presidir Y Entonces En Lugar De Que Él Tuviera Un Libro Para Las Antífonas Un Libro Para Las Lecturas Un Libro Para El Evangelio Un Libro Para Presidir Todo Eso Se Hizo Como Una Especie De Poner Compacto En Un Solo Libro Que Nació En La A Mediados De La Edad Media Que Se Le Llama El Misal Romano Desapareció El Sacramentario Desapareció El Evangeliario Desapareció El Leccionario Y Desapareció El Antifonario Y Entonces Ya La Gente No Tenía Nada Que Hacer En La Liturgia Es Como Si Hubieran Tomado Del Pueblo Se Le Hubiera Quitado La Liturgia Y Solamente Se Le Hubiera Dado Al Que Preside El Sacerdote Y Entonces Viene La Edad Media Con Una Especie De Estancamiento De La Liturgia Porque La Gente No Participa En La Liturgia Porque No Hablan Latín Y La Gente Solamente Iba A Misa Por Eso De Ahí Que Una De Las Expresiones Todavía Queda En Nuestros Días Como Mandamiento De La Iglesia Oír Misa Entera Los Domingos Se Quedó El Oír Misa Nosotros Porque Porque la Gente Iba A Oír Misa Aunque No La Entendiera Pero Ahora No Ahora Nosotros Tenemos El Mandamiento De Celebrar La Misa Participar En La Liturgia Plena Consciente Y Activamente Muy Bien Pues Ya Me Ya Nos Queda Poco Tiempo Ya No Hicimos Un Corte Así Es Que Ya Mejor Le Doy Hasta Donde Nos Lo Permita El Tiempo Y Luego Ya La Siguiente Programación Vuelvo A Retomar Lo Que No Haya Podido Concluir Si Entonces Llevamos Hasta Ahorita Acuérdense Llevamos Dos Etapas La La Etapa De La Iglesia Primitiva O La Iglesia Apostólica Luego La Etapa De Los Que Le Podemos Llamar En Este Caso La Etapa O La Era Patrística Que Es De Los Padres De La Iglesia Que Es Entre El Siglo Cuarto Y El Siglo Octavo Que Es Por Excelencia El Tiempo Del Florecimiento De La Liturgia Y De La Participación De Los Fieles En La Liturgia Luego Entramos A La Otra Etapa Que Sería La Que Estoy Hablando Ahora La Tercera Etapa Que Es La De La Edad Media Y Les Estaba Yo Compartiendo Que En La Edad Media Por Las Diferentes Causas La Caída Del Imperio Romano La Invasión De Los Pueblos Bárbaros El Desaparecimiento Del Latín Como Lengua Viviente Y El Nacimiento De Nuevas Lenguas Con Una Revoltura De Lenguas Bárbaras Con El Latín Dan Nacimiento A Las Lenguas Romances Español Italiano Portugués Catalán Francés Romano Etcétera Entonces Eso mismo Da pie A que La El Pueblo La Asamblea De la Liturgia Ya No Entienda Ni Hable El Latín Ahora La Iglesia En ese Tiempo No hizo El Cambio Que En el Tiempo En el Siglo Cuarto Si lo Hizo Antes Cuando El Imperio Romano De Occidente Con La Capital En Roma Tenía Como Lengua Común El Griego La Misa Se Celebraba En Griego Los Sacramentos Se Celebraban En Griego La Liturgia De La Iglesia Del Rito Romano Era Al Principio En Griego Puesto Que Era El Idioma Que Hablaba El Pueblo En Ese Tiempo Hay Un Cambio El Imperio Romano De Occidente Ya No Habla Griego Ahora Habla Latín Y La Iglesia Hizo El Cambio Del Griego A Latín Para Que Hubiera Participación Porque Porque En El Siglo Cuarto Esa Era Una De Las Cuestiones Primordiales La Participación Del Pueblo En La Liturgia Entonces Cambian Del Griego A Latín Que Nos Queda Del Griego En Todavía Hasta En El Siglo 21 El Señor Ten Piedad Que Cuando Se Hace En Otra Lengua Se Hace De Manera Tradicional Se Lama El Kiri Eleison Kiri Eleison No Es Latín Es Griego Señor Ten Piedad Christi Eleison Cristo Ten Piedad Eso Es lo Que Nos Queda Solamente Como Una Especie De Reminiscencia De Que En Un Tiempo En La Liturgia Del Rito Romano La Liturgia La Lengua De La Liturgia Era Griego Pero Ya La Gente No Entiende Griego En El Imperio Romano De Occidente Cambian A Latín En La Edad Media La Iglesia Ya No Habla Latín Pero No Cambian A Las Otras Lenguas Se Queda El Latín Como La Lengua De La Liturgia De La Iglesia Y Entonces La Gente Simplemente Ya No Pudo Participar Es Como Si En Ese Momento De La Edad Media Se Le Hubiera Quitado A La A La Comunidad A La Asamblea A Los Fieles A Los La Liturgia Y Ahora Solamente Le Pertenece Al Sacerdote Porque El Sacerdote Hace Todo Y La Gente Solamente Está Ahí En Misa Como Meros Espectadores Pero Ellos No Conformes Con Ser Meramente Espectadores Empiezan A Desarrollar Otras Formas De Este De De Ellos Tener Si podemos Decirlo Así Su Propia Liturgia Por eso En la Edad Media Nace La Piedad Popular Que Son El Rezo Del Rosario El Rezo De Novenas Y Otras Devociones Todas Casi Todas Las Devociones Que Tenemos Ahora En La Iglesia Empiezan A Nacer O Afraguarse En La Edad Media Porque Mientras El Padre Tenía Ya Su Propia Actividad Litúrgica En Los Fieles Acá Aparte Estaban Teniendo Sus Devociones Sus Devociones Como Rezar El Rosario Novenas Etcétera Y También Es en ese Tiempo Que como una Necesidad De ellos De expresar Su Devoción Hacia Esa Comunión Con Dios A través De la Liturgia Pero que No la Sentían En la Liturgia Misma Porque era En una Lengua Que no Entendían Entonces No solamente Se desarrollaron Estas Devociones Sino Muchas Otras Como Lo son La Devoción A la Adoración De la Eucaristía En Lo que Llamamos La Adoración Del Santísimo De ahí Que nacieron Las grandes Procesiones Devocionales Del pueblo Cristiano En la Edad Media Ahí Nacen Esas Grandes Procesiones Esas Grandes Actividades En las cuales Ellos Expresaban Su Devoción Hacia Dios Y La Expresión De su Fe Pero La Liturgia Ellos Solamente Iban A La Misa O Recibir Los Demás Sacramentos Aunque Fueran En Latín Porque Ellos Sabían Que Era Parte De Lo Que Somos Como Iglesia Que Estaban En Cierta Forma Obligados A Asistir O A Oír Misa Entera Los Domingos En Que Debían De Ser Bautizados En Que Debían De Recibir Los Sacramentos De La Eucaristía De La Confirmación De Recibir El Sacramento Del Matrimonio El Sacramento De La Unción De Los Enfermos Pero Todo Eso Era Totalmente En Latín Y Ellos Tomaron Una Actitud Totalmente Pasiva O De Espectadores Y Entonces Pues Este Fue Como En La Edad Media Este Tercer Momento De La Vida Litúrgica De La Iglesia Llega A Ese Punto Casi Como De Un Estancamiento Pero Eso Dio Pie A Muchos A Muchas Alteraciones Y Adherir Cosas Innecesarias A La Liturgia Pero También Para Muchos Abusos Este Y Entonces Pues Eso Fue Parte De Esa Realidad En Ese Momento De La Historia De La Iglesia La Edad Media Entonces Otra Vez Recapitulando Tenemos La Primera Etapa La Apostólica O De La Iglesia Primitiva La Segunda Etapa La Patrística De Los Padres De La Iglesia El Florecimiento Donde Tuvo Su Auge La Liturgia Luego Viene La Edad Media Donde Entra En Una En Un Estancamiento Y La No Participación De Los Fieles En La Liturgia Pero Pero También No No Se Fueron Alejando De La Comunión Casi Nadie Tomaba La Comunión Cuando En La Etapa Desde La Etapa Apostólica Hasta La Etapa Patrística Los Fieles Comulgaban No Solamente Todo Sino Que Comulgaban Bajo Las Dos Especies Bajo La Especie De Pan Y De Vino Recibían El Cuerpo De Cristo Y La Sangre De Cristo La Edad Media Muy Poca Comunión Muy Pocos Comulgaban Y Si Comulgaban Solamente Recibían Ya No La Sangre De Cristo Sino Solamente El Cuerpo De Cristo Muy Bien No sé Si Tengamos Algunos Otros Comentarios O Saludos Si Ceci Cano También Le manda Saludos Padre Muy Bien Gracias Ceci Y Cuánto Nos Queda Dos Minutos Dos Minutos Entonces Yo Creo Que En Estes Dos Minutos Quisiera Hablar Sobre De Cómo Esto Esta Situación De La Liturgia Y Este Estancamiento De La Liturgia Va A Dar Paso A Lo Que Ha De Venir En La Siguiente Etapa El Estar Desconformes El Estar Este En Cierta Forma También Muy Desconformes Con Algunos De Los Abusos Que Se Empezaron A Dar Dentro De La Liturgia Sobre Todo En La Celebración De La Misa Que En Ese Tiempo También Una De Celebración Del Misterio Pascual Se Le Dio Más Un Énfasis Mágico De Que Entre Más Misas Celebras Más Almas Salen Del Purgatorio De Ahí Que Entonces La Gran Devoción De Dedicar Intenciones De La Misa Por Los Difuntos Y Entonces Se Multiplica Eso Y Entonces Como En Ese Tiempo No Se Tiene El Concepto Se Perdió El Concepto De Participación De Los Fieles Pues Podía Al Mismo Tiempo En Una Catedral O En Una Basílica 20 O 30 Sacerdotes En Los Diferentes Altares A Los Lados De La Iglesia Estar Celebrando Al Mismo Tiempo Como Una Misa Privada Como Una Misa Individual Sin Tener Absolutamente Participación De Los Fieles Esa Multiplicación Es Casi Como Una Manera De Hacer Un Mercado De De Misas Por Las Intenciones De Los Difuntos Pues Fue Dando Esa Especie De Hay Que Hacer Algo Para Purificar Y Volver A Lo Que Es Originalmente La Eucaristía Y De Ahí Que Entonces Van A Ser El Momento De Una Protesta Que Fue La Que Inició Martín Lutero Y Que Da Pie A Lo Que Se Lama La Reforma Protestante Y Que La Iglesia Va A Dar Una Respuesta O Va A Reaccionar A Esta Reforma Protestante Con Lo Que Se Llama La Contrarreforma Y Entonces De Ahí Que Esta Contrarreforma O Esta Manera De Responder Y Buscar Una Respuesta A Todas Estas Situaciones La Iglesia Convoca A Un Concilio Que Se Le Llama El Concilio De Trento Y Entonces Ya Eso pone Una especie De fin A Esta Tercera Etapa De Edad Media Pues Bien El Tiempo Se Nos Ha Terminado Pero Me Faltan Todavía Dos Etapas Que Cubrir Con Ustedes Tal Vez Entonces En La Próxima Semana Podamos Cubrir Esas Dos Etapas Que Nos Restan Que Es El Período Tridentino Y El Período Del Vaticano Segundo O Pos Vaticano Segundo Si Entonces Pues Gracias Por su Atención Tenemos Por Ahí Un Saludito De Carmen Que Ya Tenía Mucho Que No De Ella A ver Que Nos Dice Carmen Si Es Cierto Padre Carmen Buenas Tardes Padre Lucatero Saluditos Muchas Gracias Por su Servicio Evangelización Cuídese Le envío Un abrazo En Cristo Jesús Dios Lo Bendiga Igualmente Gracias A todos Ustedes Entonces Como Conclusión Les Les Doy La Bendición El Señor Este Con Ustedes Con Tu Espíritu La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Hasta El Próximo Somos El Cuerpo De Cristo Esta misma Hora